Los problemas técnicos y mientras venida a todos hoy a nuestro webinar sobre análisis de costo para el tratamiento de la emaciación infantil. Vamos a hacer una introducción de análisis de costo y análisis de costo efectividad para CEMAM. Antes de iniciar, nos gustaría hablar acerca de la interpretación. Hoy el webinario va a ser en inglés, pero hay traducción simultánea disponible en cinco idiomas. Ustedes pueden tener acceso al idioma haciendo clic en el icono de interpretación en la parte inferior de la pantalla. Queremos agradecer a los cinco intérpretes que están aquí hoy. Sosten que va a estar traduciendo en francés. Yelitsa, que estará traduciendo al español. Dina, quien estará traduciendo al árabe. Adán, quien estará traduciendo en Somali. Y Petro, quien estará traduciendo en Swahili. El webinar de hoy está siendo grabado. Esto lo estamos haciendo para poder compartirlo con cualquier persona que no haya sido capaz de asistir el día de hoy. Nos gustaría saber quiénes están aquí hoy. Así que, por favor, tómense la oportunidad de presentarse por el chat. Incluyen quiénes y por qué nos están escuchando y desde dónde. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados al igual que la cámara. Y si tienen alguna pregunta acerca de las presentaciones o si quisieran hacer algún comentario, por favor, háganlo en la casilla de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de la pantalla. Haremos nuestro mejor esfuerzo por responder a sus preguntas en tiempo real en la función de preguntas y respuestas. Y si no hay tiempo hoy para algo, responderemos a esa pregunta después del webinar. Para cualquier otra pregunta general o comentario, por favor, colóquenlo en el chat. Este webinar fue organizado conjuntamente por el Global Nutrition Technical Alliance y por el Wasting Global Technical Working Group y específicamente sobre el subgrupo de costos. A un lado pueden ver todos los logotipos de las organizaciones, miembros del grupo de trabajo, al igual que nuestros donantes, sin quienes este webinar no hubiera podido ser posible. Antes de comenzar con el webinar como tal, quiero hablar un poco acerca de los antecedentes. En el año 2020 hicimos un estudio de la evidencia sobre la costo eficiencia del manejo de la emaciación infantil. En el momento en que se hizo el estudio hubo muy pocos datos disponibles y había un alto grado de varianza en los hallazgos, sugiriendo la importancia de más estudios sobre costo eficiencia y costo efectividad. Sin embargo, también se reflejó diferencias en los métodos y en los datos y análisis recopilados. Como resultado, en el año 2021 se formó un grupo de trabajo que era el grupo de trabajo GTWG para hablar sobre los análisis de efectividad para el tratamiento de la emaciación infantil. Aquí lo que queremos es concientizar a la gente sobre la importancia de los datos de costos para la decisión en relación al tratamiento de la emaciación y también aumentar la disponibilidad y calidad de los datos. Y por último, compartir información relacionado con el costo y la efectividad de costos de los tratamientos de emaciación infantil. El webinar de hoy es el segundo de una serie organizado por este grupo de trabajo. Todos estos webinars se hacen tipo curso. Tenemos tres objetivos principales para estas series. Primero, compartir instrucción básica sobre costos y análisis de costo efectividad para las intervenciones en la emaciación infantil. Divulgar recursos claves e informar acerca de la existencia de grupos de trabajo sobre el tratamiento de la emaciación y el análisis de costo del mismo. Al final de la sesión de hoy habrá oportunidad para que ustedes nos indiquen qué quisieran escuchar a futuro en la próxima serie. A continuación, voy a hablar sobre la agenda de la sesión de hoy. Tenemos dos presentadores magníficos que presentaré dentro de poco y que van a abarcar cinco tópicos interesantes. Primero, tendremos la parte introductoria sobre la costo efectividad. Luego pasaremos a hablar sobre introducción de la efectividad de costo. Luego hablaremos de los aspectos básicos de los ABATS. Hablaremos sobre un ejemplo específico de los ABATS para los programas CIMAM. Y terminaremos con el módulo de incertidumbre de los ABATS. Antes, me gustaría decirles que habrá oportunidad de que hagamos una evaluación de la sesión de hoy porque nosotros queremos escuchar acerca del feedback que ustedes tengan. Brevemente, quiero presentar a las personas que estarán dando las charlas hoy. Tenemos a Chloe Pruett, que es de la Universidad Stony Brook. Ella es consultor independiente en salud pública. Tenemos Mark Mayer, que es un epidemiólogo de Brixton University y también es un asociado técnico en el Emergency Nutrition Network. Tenemos a Emily Kim, mi persona, que soy asesora de nutrición de Senior. Y soy copresidente del grupo de trabajo con Bernadette de Action Against Hunter. Y tenemos a Stacy Gobbin de Save the Children. Luego, se van a responder preguntas en vivo durante las sesiones. A continuación, voy a hacer una pausa y le daré la palabra a Chloe para que haga su primera presentación. Muchísimas gracias. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la introducción del análisis de costo y el análisis de costo-efectividad para CEMAM. Vamos a presentar varios componentes básicos que son importantes de entender en este tópico. Primero veremos un repaso general de la costo-efectividad, un módulo de costo, un módulo de avance. Y luego hablaremos sobre cómo lidiar con la incertidumbre para los avance. Es decir, los años de vida ajustados por discapacidad o DALI en inglés. Esta presentación fue extraída de nuestro manual reciente que está enfocado sobre el análisis de costo-efectividad para CEMAM. Parte de la información que abarca este manual incluye instrucción y consideración para el análisis de costo-efectividad específicamente para CEMAM. Cálculos de avance o DALI en inglés para evitar morbilidad y mortalidad atribuibles a la desnutrición aguda severa. Plantillas de recopilación de datos para los programas de CEMAM y ejemplos aplicados de costo y análisis de costo-efectividad de los programas de CEMAM en diferentes ambientes. Comencemos con una información general del análisis de la costo-efectividad. Usualmente realizamos análisis de costo-efectividad cuando tenemos datos de resultados que tiende a ser en el momento de la evaluación de un programa, aun cuando ese no tiene que ser el caso. También podemos utilizar datos de costo durante la implementación del programa para tener una idea de la eficiencia de costo de un programa. Luego utilizamos los outputs del programa de forma mensual o trimestral para los programas CEMAM. Esto se trabaja con costo por cada niño ingresado en el programa de tratamiento de la emaciación. Como pueden ver, cuando hablamos de la evaluación económica, hay en realidad varias opciones que sirven distintos propósitos. Todas las evaluaciones económicas incluyen información sobre el costo de la intervención y se combinan con distintos niveles de información sobre lo que obtenemos a cambio de ese costo, aun cuando a veces solamente queremos enfocarnos solamente en el costo. Y hay otros análisis como lo es la minimación de costo y el impacto de costo. Primero, en la parte superior de nuestra tabla, tenemos el análisis de la costo eficiencia que se enfoca en el resultado y en el costo y no considera la efectividad del programa. Comúnmente para la emaciación utilizamos el costo por niño ingresado y tratado en el programa. Les hablamos sobre cuántos niños el programa pudo abarcar, pero no nos dice si el programa fue eficaz para tratar la enfermedad. Esto nos ayuda a entender la cobertura del programa y los recursos que se requieren para lograr el programa. En la siguiente hilera tenemos el análisis de costo efectividad. Este nos indice qué tan efectiva fue la intervención en relación al costo. Cuando vemos los resultados de un análisis de costo efectividad, tenemos un resultado de costo por enfermedad y podemos comparar con otros programas que tratan ese mismo resultado para la emaciación. Normalmente es el costo de cada niño que se recupera, pero en ocasiones nosotros queremos ver qué tan rentable es la intervención comparado con otros programas cuando se tratan todos tipos de enfermedades para poder hacer unas prioridades. Tenemos entonces la utilidad de costo, que es la que está en la tercera línea. Esto nos da la información sobre las mediciones como los Dalis, que son los años de vida ajustados por discapacidad. Aquí podemos calcular la discapacidad que se está evitando con la intervención y luego se compara el costo por cada ABAT con otras intervenciones abordando todo tipo de enfermedades. Marc les hablará más sobre cómo calcular los DALI o ABAT en español. Finalmente, en la última línea, tenemos el análisis costo beneficio. Aquí vemos todas las mediciones relacionadas con la enfermedad y comparamos el costo de la intervención en relación al valor monetario de los beneficios arrojados. Este proceso involucra muchas suposiciones. Algunas son controversiales. Este método no es común en el tratamiento de la emaciación porque quizás la mortalidad evitada en los programas de SEMAM son inherentes y casi siempre los beneficios son mejores que los gastos. Para ponerlo todo junto, se hizo un análisis económico, pero hay algunas mediciones que típicamente nosotros utilizamos. Utilizamos los casos tratados, que esta es una medición de eficiencia. Aquí podemos comparar los costos por cada programa. Tenemos los casos recuperados o curados, que es una medición de efectividad que podemos comparar con otros programas de SEMAM. Vidas salvadas o muertes evitadas. Y aquí se requiere el uso de un análisis contrafactual. Es como una suposición de qué pasaría si no se implementara el programa. Finalmente, tenemos los ABATS, que son los años de vida ajustados por discapacidad o DALI en inglés. Esto nos ayuda a compararlo con otros programas y combina una medición de los años de vidas perdidos y los años de vida con discapacidad. Y Mark hablará más acerca de este tópico. El resultado final analítico de este análisis es un coeficiente de costo efectividad y hay varios tipos en base a la pregunta que se trata de responder con el análisis que se está haciendo. Primero tenemos el coeficiente promedio. Aquí se toman todos los costos del programa que se han sumado y de esto hablaremos más en la próxima sesión. Y sumamos todo esto junto para tener un estimado del costo total. Luego tomamos las distintas mediciones de efectividad y dividimos los costos totales entre todas estas mediciones una a la vez. Esto puede ser, por ejemplo, el número de niños cubiertos, el número de niños tratados, que es una medición costo eficiencia o el número de ABATS evitados. Este cálculo nos da un promedio de costo por resultado porque considera el costo total dividido entre el resultado total. También puede haber algunos casos donde nos importa más lo que es el coeficiente adicional incremental. Quizás podemos añadir una transferencia de dinero en un distrito para compararlo. Aquí es donde el coeficiente incremental se hace útil. Aquí tenemos lo que es el costo de un CIMAM rutinario. Lo vamos a llamar proyecto A. Tenemos el costo de las organizaciones no gubernamentales. Estos programas y estos costos son para un distrito A. Luego tenemos otra área donde tenemos el mismo CIMAM rutinario, además de otro componente. Aquí estamos haciendo pruebas de otro enfoque y tenemos costo para este elemento adicional. Algunos costos son de los ministerios de sanidad, de las organizaciones no gubernamentales, etcétera. Así que tenemos A más B. Así que gastamos este dinero adicional y este es el costo incremental. Ahora vemos los efectos. Aquí tenemos un cierto número de casos de emaciación identificados en el programa A en un enfoque rutinario de CIMAM. Y aquí tenemos otro grupo de casos de emaciación identificados en un distrito. Aquí tenemos A más B. Podemos ver que tenemos menos casos de emaciación con A más B. Entonces hemos evitado casos adicionales de emaciación con el enfoque A más B. Este es el efecto incremental o el número de casos de emaciación evitados. Dividimos el costo incremental o adicional entre lo que es el efecto incremental o adicional y obtenemos lo que es el ICER. Este es el costo adicional por cada resultado exitosa o por dólar por cada caso adicional. Habiendo visto esa información general, pasemos a ver detalles específicos sobre el análisis de costo para CIMAM. A nivel práctico, quizás sea más útil pensar cuáles de quién son los costos que debemos incluir. Dependiendo del propósito del análisis, hay varias opciones que se pueden considerar. Si pensamos en el costo total del programa implementado, estos costos incluyen contribuciones de diferentes partes interesadas. Ciertamente tenemos a las organizaciones principales que pueden ser organizaciones no gubernamentales o el Ministerio de Salud. Tenemos otras partes interesadas que contribuyen también como son los de apoyo técnico o monitoreo. El ejemplo clásico puede ser un programa integrado con el Ministerio de Salud y con una organización no gubernamental que provea el monitoreo. Allí ambas organizaciones están contribuyendo para el programa. También en muchos casos, las familias aportan recursos como transporte, por ejemplo, para participar en la intervención. Es importante para la recolección de algunos datos. Eso era quién, pero ahora tenemos que hablar sobre cuáles son los costos que debemos incluir. Esto depende del propósito del análisis. Una vez más, si hacemos todo un análisis de costo incremental, queremos incluir todos los recursos independientemente de los costos. Si estamos haciendo un análisis de presupuesto para una institución o durante específico, quizás solamente nos importe el costo incurrido por esa organización en ese presupuesto. En términos de recomendación para un análisis de costo económico que se está haciendo para informar sobre programas y políticas, es mejor incluir todos los costos que hacen que un programa funcionen o que contribuyan a su calidad. Esto significa el mapeo de todos los costos y el ser lo más minucioso posible y ser muy claros cuando se haga el reporte sobre lo que está incluido y lo que no está incluido en el análisis de costo. Habiendo dicho esto, un ejercicio de costo bastante completo a veces no es tan útil porque algunos costos quizás contribuyan, pero hay otros que están muy lejos de los contactos de implementación y no son tan importantes. Por ejemplo, el costo de desarrollar un UTS inicialmente puede ser considerado como crítico para el programa para que este pueda funcionar, pero estos costos fueron incurridos en el pasado fuera del programa de tiempo. Los costos de algunos headquarters internacionales de organizaciones no gubernamentales pueden contribuir, pero quizás esos costos no sean factibles de recopilar dentro del marco de estudio. Nosotros aconsejamos que se defina tempranamente lo que son la universalidad de costos para poder justificar el alcance de la recopilación de datos. Esto también puede incluir, por ejemplo, a qué nivel vamos a recopilar datos de costos. Quizás a nivel de campo, si se trata de implementación o quizás costos de coordinación a nivel capital. A veces hay oficinas internacionales que contribuyen con inputs técnicos. Estas no siempre se incluyen. Muy rara vez se incluyen costos de coordinación. Todo depende del universo de costos, pero hay que estar pendientes de todos esos costos y ver cuáles se van a incluir y cuáles no. Por favor, estén pendientes de los costos que se subreportan. Se requieren menos tiempo para si incluimos todos los costos. Hay algunas desventajas en este enfoque. Aquí hemos mostrado lo que es el círculo vicioso de datos de costos de mala calidad. El primer paso es subreportar costos para parecer competitivos en la etapa de propuesta. Aquí hemos colocado pocos recursos del programa y esto da como resultado un programa de mala calidad porque no están los recursos necesarios para que funcione bien. Un buen enfoque implica ver los costos de punto de vista de calidad y ver si se han invertido los recursos suficientes. Si es así, entonces ese es un buen costo con el que se puede comenzar y habrá poca variación. Una manera sencilla de evitar este círculo vicioso es garantizar reportes transparentes, documentar que está incluido o no está incluido y entender bien cómo es el estimado de costo. Esto no significa que el estimado de costo va a ser exactamente comparable a través de los contextos, pero si sabemos cuáles son los costos que están incluidos, podremos saber cuál es un tipo de costo versus cuál es otro. Algunos de ustedes quizás tengan alguna experiencia lidiando con costos porque han trabajado con el desarrollo de manejos de presupuestos. Hay mucha información requerida para hacer análisis económico en términos de costos que están por fuera de la hoja de cálculo del programa. Hay dos conjuntos de costos que hay que considerar relacionados con la perspectiva analítica que se tome en cuenta, bien sea institucional o societal. Los costos institucionales casi siempre tienen que estar incluidos. Son los costos de intervenciones por las organizaciones que implementan. Esto incluye personal, transporte, medicinas, alimentos y otros ejemplos que veremos en unos minutos. A menudo tenemos que ir más allá de la hoja de cálculo para varias consideraciones. Por ejemplo, si nosotros estamos viendo los costos específicamente para CIMAM, tendremos que hacer entrevistas con el personal sobre el tiempo que pasan con CIMAM. Esto es especialmente importante para programas integrados donde agregamos tareas adicionales a una carga de trabajo existente de una persona que trabaja en el área de salud. Los costos de transporte para CIMAM normalmente involucra ver los costos del vehículo y también las diferentes actividades y programas para los cuales se utiliza el vehículo. Y cómo asignar el tiempo que ese vehículo dedica a CIMAM. Este costo normalmente es un poco elevado. El program input como medicinas y alimentos normalmente son donados por diferentes organizaciones. El costo de estos insumos tienen que ser incluidos en los estimados de costo y eso lo voy a explicar más adelante en mayor detalle. Una última consideración es importante. Es cómo incluir los costos de apoyo. El asignar datos nos va a ayudar para respaldar diferentes programas en distintas oficinas y organizaciones. Es importante incluir todos los costos que ayuden al programa a funcionar eficazmente. Y la economía de salud pública se refiere como costos de actividad. Esto nos ayuda a que el programa corra bien. Si esto no se incluye, esto tiene que estar especificado en los registros. Los costos de la sociedad, por otras partes, son los recursos más amplios que se utilizan y que dan como resultado en base a las actividades del programa. Estos se basan en costos de tiempo y monetarios, dependiendo del número de familias que participan en el programa. O voluntarios que quizás no reciban pago, pero que trabajan para ayudar a que el programa funcione. Esto puede incluir el costo de oportunidad del tiempo de estos individuos, los cuales no están registrados en ninguna hoja de cálculo de contabilidad. Y cualquier costo de transporte o cualquier costo en el que se incurra en las actividades, costos de alimentos, costos de alojamiento, etcétera. Dependiendo del programa, los costos de la sociedad nos puede dar información muy importante en relación al acceso al programa y a la cobertura del mismo. Un punto que puede tomar toda una presentación es el tópico de asignación de tiempo. El medir el tiempo de los trabajadores siempre es importante para el análisis económico, pero especialmente para los programas integrados que representan más y más intervenciones y que se basan en trabajadores que pueden tener múltiples trabajos. Hay distintos métodos dependiendo de la precisión de la información que se requiera en cuanto al tiempo del individuo. Se hacen entrevistas con el personal a todos los niveles y se obtiene el porcentaje de tiempo de CIMAM que ellos le dedican a diferencia del tiempo que le dedican a otras actividades. Esto usualmente involucra el caminar a través de la entrevista en un mes o en un día de ese trabajador y con esto se determina el porcentaje del tiempo que ellos le dedican y también el salario asignado a CIMAM. Una vez que se hayan realizado varias entrevistas a distintos niveles, se puede comenzar a utilizar esta información para los costos de los distintos departamentos. Un componente importante para los programas de CIMAM vienen a ser los productos de alimentos que se utilizan para los tratamientos. Estos no siempre se incluyen en los datos de contabilidad porque a menudo son donados, así que aplican consideraciones especiales para estos costos. Todo tiene sus pros y sus contras. Una opción es utilizar un enfoque de arriba a abajo. Esto incluye utilizar lo que son los recibos de las organizaciones que donaron los productos. Esto nos da el costo total del transporte del producto, pero también tenemos que hacer entrevistas para entender el costo incurrido y para también el costo del transporte y almacenaje del producto. Todos estos costos son importantes para hacer llegar los alimentos al sitio de destino y esto es de gran contribución para el programa. Un beneficio de este enfoque es que contiene el costo total del producto, así que se hace la contabilidad de todo lo que son las pérdidas, etcétera. Ahora, algo negativo es que esto es el costo total del transporte. Por ejemplo, si se está calculando un distrito, hay que estimar la cantidad utilizada por el programa y compararla con el total. Otra opción es utilizar un enfoque bottom up de abajo arriba. Aquí utilizamos datos y estimamos el costo unitario de un producto. Hacemos datos de costos mensuales versus el consumo mensual y multiplicamos esto por el número registrado por mes. Esto esencialmente es el análisis de costo. La desventaja es que aquí no se refleja exactamente lo que ha pasado en el programa. Solamente supone que todos los niños consumen la misma cantidad de alimentos y que no hay desperdicio. Se puede aplicar un porcentaje de desperdicio, pero sigue siendo un estimado nada más. Un punto importante a mencionar es que una vez que tenemos todas estas fuentes de datos, todos tienen que ser recopilados en una hoja de cálculo para el análisis. Uno de los elementos importantes y que es difícil es cómo organizar estos datos, porque pueden haber muchos datos. Por lo tanto, les voy a dar un ejemplo de cómo se vería una hoja de cálculo y lo que para mí es útil. Aquí tenemos que hacer una sumatoria de datos por cada input, por cada mes. Esto proviene de distintos donantes. Los costos mensuales se incluyen también y esto nos pueden ayudar a identificar las brechas e inconsistencias. Vamos a ver ahora lo que sería una hoja de cálculo. Aquí tenemos una hoja de cálculo donde hay un análisis de costo para un programa específico. En esta primera columna de aquí tenemos todos los diferentes tipos de inputs e insumos que se utilizarán en el programa. Todos están organizados. Esto quizás les parezca familiar a lo que es una hoja de cálculo de un presupuesto. Aquí tenemos el personal específico del programa. Aquí tenemos también otro personal. Aquí tenemos diferentes nombres para que ustedes tengan una idea. Aquí tenemos el personal de OTP y SFP. Aquí tenemos el personal central de estabilización, que es un personal muy importante. Tenemos el personal de coordinación nacional para las organizaciones no gubernamentales. Tenemos el personal de apoyo a nivel nacional y a nivel de campo. Y tenemos costos de programa. En esta línea tenemos los RUTF que pueden venir o pueden estar enlazados con otra hoja de cálculos para los cálculos de abajo hacia arriba, los bottoms ups o para los cálculos tops down. Y aquí tenemos diferentes costos de OTP, costos de fármacos, costos de estabilización. Tenemos aquí los costos de respaldo, costos de soporte a nivel de campo, de oficina, a nivel nacional. Y tenemos también los costos de transporte, de fletes, etcétera. Aquí tenemos entonces toda una lista de lo que se representaría en un análisis de costo. Y aquí tenemos los costos mensuales que yo les recomendé. Esto nos permite ver todo un año de costo en una sola imagen. Y podemos tener múltiples años para el programa que se esté haciendo. Luego tenemos una sumatoria por año. Y esta es una manera maravillosa de poder ver en líneas generales cómo es la situación. Aquí podemos hacer ajustes de moneda o ajustes por inflación. Y si ustedes tienen que hacer algún tipo de clasificación o categorización de costos, esta es una manera excelente de hacerlo. Lo harían por cada línea de input. Y si ustedes tienen que hacer una clasificación de actividades, este sería el espacio para hacerlo. Lo importante era que yo les quería mostrar cómo se presenta la asignación de tiempo. Aquí hemos asumido que para cada línea hay una asignación de tiempo. Que proviene de una entrevista con una persona involucrada. Y ese número luego se aplica a cada uno de estos totales mensuales. De manera que la sumatoria a fin de año sea la cantidad de ese input por la asignación de tiempo. Esta es una hoja de cálculo falsa. Normalmente tendríamos tabuladores con vínculos a distintos presupuestos y aquí tendríamos las asignaciones de tiempo para poder ver los montos atribuidos a cada programa. No sé si es que. So one note before. Quisiera decir algo. Lamentablemente no puedo lograr que mi pantalla se haga más grande porque bueno, desapareció mi cursor por algún motivo. Hay una nota que quiero decir y es que hasta este punto hemos estado hablando sobre costos desde un punto de vista determinista. En un contexto dado hay un costo mensual para el alquiler mensual de vehículos, salarios, etcétera. Sería útil pensar sobre los costos de incertidumbre. Por ejemplo, si extrapolamos a través de contextos o si hacemos un análisis de sensibilidad para un input. Yo quería decirles que Mark va a hablarles sobre la incertidumbre en su presentación y estos conceptos pueden aplicarse a los datos de costos también. Muchísimas gracias por su atención. He finalizado con esta presentación y ahora le doy la palabra a Mark. DALI en español son los AVATS, años de vida ajustados por discapacidad. AVATS. Voy a comenzar a hablarles sobre los AVATS, los años de vida ajustados por discapacidad. Voy a hablar de las ideas básicas y voy a dar algunos ejemplos básicos. La efectividad de costo. Ahora nos estamos yendo de costo a la efectividad de costo. Esto se basa en una idea muy sencilla. Devidimos el costo del programa entre el resultado del programa. Aquí el costo es la cantidad que se gasta en un periodo de tiempo y un resultado es el número deseado de resultados positivos aportados por ese programa a lo largo del mismo periodo de tiempo. Es el dinero que se gasta para lograr un número específico de resultados. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Aquí el programa cuesta 119.697 entre 653 casos. Dividimos una cifra entre la otra y hallamos que en este caso este programa gastó casi 190 dólares para que cada niño se curara. En este caso el curar la desnutrición aguda severa es un resultado positivo deseado. Tenemos que estar pendiente de estos resultados positivos deseados porque eso es lo que queremos buscar. ¿Cuáles serían los resultados positivos deseados? Quizás podemos incluir los casos tratados como un resultado positivo deseado porque eso es lo que nosotros queremos encontrar. Queremos tratar casos para encontrar curas, pero aquí no hablamos de la cura. Estamos hablando del tratamiento como tal. Y entonces la efectividad que es la cura, por supuesto, no es tomada en cuenta. Este no es un análisis costo efectivo, costo efectividad. Estos tipos de análisis solamente los hacemos para programas como lo son programas de vacunas, por ejemplo. Quizás ustedes vean en un análisis comparativo. De la programación de CIMAM, los casos recuperados, los casos curados, es el número de casos tratados por el programa que fueron curados. Y aquí, en este caso, tenemos resultados positivos. O sea que estos son análisis de costo efectividad. Vidas salvadas o muertes evitadas que vienen a ser lo mismo. Este es el número de vidas salvadas que es lo mismo que el mismo número que muertes evitadas. Esto es una medición importante de la costa efectividad y la vamos a utilizar mucho en los cálculos de los AVATS. Y esto es útil si el programa se está haciendo para evaluar la mortalidad en niños. En el caso de lo que es la desnutrición aguda severa, el cálculo del número de vidas salvadas requiere del uso de lo contrafactual. Y esto se deriva de casos recuperados y de la mortalidad esperada en casos no tratados. Lo que son los AVATS, los años de vida ajustados por discapacidad evitados, se basan en los AVATS y es la medición que combina tanto la mortalidad como la morbilidad. Los AVATS tienen ciertas ventajas sobre las otras alternativas. Son estandarizados, se entienden bien y frecuentemente son reportados. Son una medición que puede darnos una información específica. Tenemos entonces una combinación de mortalidad más morbilidad. La mortalidad no es difícil de cuantificar. Es la expectativa de vida menos la edad de la muerte para una enfermedad específica. Si alguien iba a vivir una cierta cantidad de años y se murió antes, tendríamos entonces una diferencia de años. En este caso del que estoy hablando, hay una diferencia de 74 años. Lo otro es que la morbilidad no es fácil de cuantificar. Cada efecto de enfermedad recibe un peso por discapacidad y esto se determina utilizando mediciones expertas y a veces estudios y encuestas. Los pesos por discapacidad siempre oscilan entre cero, que es cuando la persona está completamente saludable, a uno cuando está completamente discapacitada o muerta. Un valor de aproximadamente cero punto tres es típicamente para enfermedades crónicas, pero a menudo encontraremos que estos oscilan bastantes. Las tablas de pesos por discapacidad se publican periódicamente cada ciertos años para ser utilizados de forma global. Y esto se utiliza para los estudios GBD, los estudios de carga por enfermedad y estos se tienden a utilizar en los análisis de costo efectividad cuando calculamos los DALIS o ABATS en español. Cuando vemos estos pesos por discapacidad, es importante saber sobre estas cargas. Aquí se refleja el costo que se representa. Un ejemplo es lo que es la incontinencia urinaria. Que tiene un peso de cero punto uno cuatro dos. Este peso es más severo que si lo comparamos con la condición de la incontinencia tratada, como la paraplegia tratada. Aquí, por ejemplo, se tiene un cero punto cero cuatro siete. Aquí entonces es poco probable que la vejiga neurogénica tenga un mejor coeficiente que las otras discapacidades. Otro ejemplo serían las caries dentales que tienen un peso o una carga de cero punto cero ocho uno. Pero la emaciación de moderada severa tiene una carga de cero punto cero cinco tres. Yo me pregunto si es sensato tratar una carie dental como algo peor que lo que es la emaciación. Se puede ajustar esto y si se ajustan, se estaría rompiendo con la estandarización. Entonces las caries dentales recibieron un peso de uno punto cero punto uno cuatro dos, que es un peso bastante alto y las caries dentales en el dos mil diecinueve recibieron un peso de cero punto cero uno. Quiere decir que es una enfermedad que es considerada hace algunos años como bastante discapacitante, pero hoy en día es menos discapacitante. Aquí entonces se comparan esto para tener los pesos. O las cargas. Lo que tenemos con estos pesos por cargas por discapacidad. Es que las personas que trabajan en estos campos les gusta hacer aumentar estos pesos para hacer ver que sus enfermedades son relativamente importantes. Se ha hecho un buen trabajo en el área dental con lo que son las caries dentales que se hacen ver como más graves y bueno, se puede ver cómo funciona. La morbilidad es lo mismo que la muerte. Aquí tenemos el peso o la carga de discapacidad multiplicada por la duración de la discapacidad. Si medimos el tiempo en años, tenemos un número de años viviendo con discapacidad. Oye LD en inglés para una enfermedad específica. Y el ABAT nos da la cantidad de años perdidos versus la cantidad de años con discapacidad. Y nosotros tenemos que hacer un seguimiento de esto. En los cálculos, esto significa que nosotros expresamos la duración en tiempo y en años. O si lo hacemos en meses, lo convertimos en meses por año para asegurarnos de que estemos utilizando años de vida perdidos o años de vida con discapacidad. Ahora les quiero dar un ejemplo rápido en un lenguaje sencillo y en números. Aquí estamos viendo una persona, una persona adulta con diabetes tipo 2. Si es un caso que se muere a los 60 años en vez de morirse a los 75 años, que sería su expectativa de vida sin diabetes, entonces alguien con diabetes moriría 15 años más tempranamente comparado con una persona sin diabetes. Entonces la cantidad de años perdidos es 15 años. Luego, si la mortalidad se debe a problemas de complicaciones de pie, riñón, año o problemas neurológicos, supongamos que este efecto es de 50 por ciento de discapacidad, entonces tendríamos 0.5 por 10, serían 5 años de discapacidad. O 10 años viviendo con la discapacidad o 5 años muerto. En este ejemplo, la carga global de la enfermedad en términos de ABAT es de años de vida perdido más los años de vida con discapacidad, 15 más 5. O sea que el resultado sería 20 ABATs, 20 DALIS. O sea que la mortalidad y morbilidad asociada con la diabetes en este ejemplo es de 20 años, 20 ABATs. 5 años es un periodo de tiempo donde la persona vivió con discapacidad. Este viene a ser la mortalidad y morbilidad que hemos visto en ausencia de la intervención. Esto es lo contrafactual. Ahora, si nosotros tenemos una intervención que extiende la vida en 10 años. Entonces. Ya no son 15 años perdidos, sino 10 años perdidos. Y si nosotros incluimos la discapacidad o reducimos la discapacidad de 5 o 15 años a 4 años, entonces se reduce los años viviendo con discapacidad de 5 años a 10 a 2 años. Ese viene a ser la mortalidad y morbilidad en presencia de la intervención. Es lo factual. Es lo que sucede cuando tenemos una intervención. Y podemos decir que cuando hacemos esto, 10 más 2 serían 12, serían 10 años. Más 2 años con discapacidad, serían 12 años. Y podemos decir que las intervenciones evitadas sería lo contrafactual menos lo factual. Sería igual a 8. O sea que hemos evitado 8 ABATs con esta intervención. Aquí, los ABATs son un beneficio que se ha obtenido por la intervención comparado con lo que se obtendría si no se hace nada. Y nosotros medimos la mortalidad y morbilidad y como mediciones individuales en los ABATs. Este es un enfoque de tres pasos. Evaluamos la mortalidad y morbilidad asociadas con la condición de interés, que es lo contrafactual. Evaluamos la mortalidad y morbilidad asociadas con la condición de interés en presencia de la intervención de interés. Esto sería lo factual. Y luego comparamos lo contrafactual y lo factual para hallar la reducción en la mortalidad y morbilidad evitadas por la intervención. Sería una reducción en mortalidad y morbilidad debido a la intervención. Esto provee un marco de trabajo útil para el análisis de costo-efectibilidad utilizando los ABATs o los DALI. Para mostrar un resumen rápidamente, los ABATs son la carga de la enfermedad. Estos miden o cuantifican la cantidad de mortalidad en años de vida perdido y en años de vida viviendo con discapacidad. Es una medición común que permite dirigir la comparación de las cargas a través de las enfermedades, como vimos anteriormente. Permite la comparación de tratamientos y de enfermedades tratadas o no tratadas. Es una sumatoria de las cargas a través de las enfermedades y permite la comparación de los efectos de las distintas intervenciones. Los estudios de costo-efectividad utilizando los ABATs pueden ser complicados de hacer y vamos a ver algunos ejemplos más tarde hoy, pero usualmente son conceptualmente sencillos. Ahora veremos un caso más complicado que el de la diabetes y es el tratamiento para la desnutrición aguda, severa o SAM en inglés. Desnutrición aguda, severa. Esta es una información de Bangladesh. Esta es una información con la que trabajamos Claudia y yo hace varios años. ¿Qué es la información de Bangladesh? Con los servicios de SEMAM. Aquí podemos ver el número de programas, 711. Tenemos el número de personas curadas que fueron dadas de alta vivas, 653. La longitud promedio de episodio de cura, de cura, 37 días. La longitud promedio de episodio no tratado, que fue de 182 días. Y el promedio de admisión en el hospital, que fue de 106.7. Entonces nosotros vamos a tener en mente este enfoque de tres pasos. Vamos a ver lo contrafactual. Y vamos a ver. ¿Cómo sería la mortalidad y morbilidad en lo contrafactual? Vamos a ver lo contrafactual para la mortalidad. Vamos a medir esto en términos de años de vida perdidos. Estimamos los años perdidos. Estimando primero la mortalidad en casos no tratados. Y esto es lo que utilizábamos en varios programas. Entonces tenemos la mortalidad esperada, la tasa de fatalidad y la mortalidad histórica. Entonces encontramos la tasa de fatalidad para tratar Sam menos en la mortalidad. Nosotros encontramos esto utilizando los datos históricos. Vamos a ver la siguiente cifra que muestra las tasas de fatalidad en los estudios. Aquí lo que podemos ver es que la forma o la figura de la relación entre la mortalidad y la morbilidad es bastante similar. Y así siempre son similares. Esto sugiere que estos estudios estiman las mismas tasas subyacientes de mortalidad y morbilidad. Aquí lo que hemos hecho es que las hemos combinado porque tienen más o menos el mismo comportamiento. Aquí vemos los datos que tenemos. Tenemos datos de Bangladesh, lo cual fue muy bueno para nosotros porque estábamos estudiando. Estamos estudiando ese caso de Bangladesh. Aquí podemos ver un MUAC de 100 a 125 y vemos las tasas de mortalidad de Bangladesh. Era de 100 milímetros. Esperábamos 304 muertes, 340 muertes. Ahora bien, vamos a ver los casos curados en el programa, en el programa. Si nosotros vemos la tabla número 2, podemos ver que tenemos 106.7 milímetros. Tenemos entre 100.3 a 110.178 milímetros. Tenemos una interpolación en esta figura 2. Aquí hemos graficado los datos de 100 milímetros a 100.5 milímetros. Nosotros podemos encontrar un punto en la línea que está por encima de la flecha y lo extrapolamos de regreso al eje de la mortalidad. Y verán que es más o menos de 220 muertes por cada 1.000 años. Esto lo podemos hacer de forma aritmética. Y los cálculos nos da cierta cantidad específica. 219.58 muertes por 1.000 años. Este método aritmético que tienen aquí hace exactamente lo mismo que vimos anteriormente. Lo que hacemos es que tenemos estos cuatro estudios y pensamos que los cuatro estudios miden las mismas cosas. Luego repetimos los cálculos para cada uno de los estudios. Y esto nos ayuda a ver que se redujo de cierta cantidad de milímetros que son 100 pasó de 219. Luego tuvimos otras cifras de 182, 313. Tenemos cierta variación. Pero yo pienso que es razonable. Y esto es razonable. Utilizar esta que vemos acá. Este cálculo que vemos acá. Aquí tenemos las mismas tasas subyacientes. Y aquí podemos hacer un seguimiento de la medición de las variaciones. Yo pienso que lo que esto significa es que un promedio es un mejor estimado. Y eso lo podemos obtener, ¿no? De un solo estudio. Aquí tenemos la media armónica. Aquí lo dividimos entre la sumatoria de los recíprocos. De las tasas de fatalidad. Y cuando hacemos esto, tenemos un promedio de 245.93 muertes por cada mil al año. Y eso es lo que nosotros diríamos que es nuestro mejor estimado. Y luego utilizamos la mortalidad histórica. Todos los niños que mueren. Estos niños son incluidos en nuestra tasa de mortalidad. Si nosotros hacemos esto, hacemos este cálculo, quizás esto nos lleve a nosotros a sobreestimar la cantidad de años perdidos porque tendremos más muertes. Atribuibles directamente a la SAM o la desnutrición aguda severa. Quizás tengamos un gran número de vidas salvadas por la intervención porque estimaríamos más muertes. De lo que realmente habían y luego tenemos la cantidad de años. Y ese número quizás sea analizado en retrospectiva. Entonces tenemos que tomar en cuenta la mortalidad esperada. Cuando nosotros vemos esto, descubrimos que la tasa de mortalidad tiene que ver con el momento en que se hicieron en el estudio y vemos que la cantidad era esta y esto es igual a cierta cantidad a 0.2943. Tres, nosotros aplicamos entonces esta cantidad, la ajustamos con 36.5, que es la mortalidad en retrospectiva y nos da 209 por 43 muertes al año. Y esa proporción la hemos presentado aquí abajo. Si dividimos esto entre mil nos da 0.2943, que es lo mismo a 20.943 por ciento. Tenemos un estimado de la mortalidad. Tenemos la proporción esperada de mortalidad y tenemos el número de casos curados. Y si este fuera solamente el número de niños con desnutrición aguda severa o SAM en inglés, esperamos que sea 653 y esto nos da 136, 7, 5, 7, 8 muertes. Que murieron porque no hubo la intervención. Allí sería lo contrafactual. Y si nosotros tomamos ese número de muertes, el número de muertes evitadas y lo multiplicamos por la expectativa de vida al momento de la muerte. Eso nos va a dar a nosotros el número de años perdidos o el número de años de muertes evitadas. Una manera de hacer esto es utilizar un análisis de la cantidad de vidas perdidas esperadas, estandarizadas o en inglés, CSEYLL. Esa pequeña tabla muestra cuál sería la expectativa estandarizada en los primeros 5 años, o sea, que cuando nace esperamos 91, 94. Mientras que cuando tiene 5 años esperamos tener 87.02 CSEYLL. En nuestro programa tenemos una edad de admisión de 19 meses y el tiempo hasta la muerte, cuando tenemos la media del programa o que es el momento en que mueren, desde que obtienen la enfermedad de desnutrición hasta que mueren, nosotros tenemos que hacer una suposición y una suposición rápida. Puede ser dos meses. Hay muertes que pueden ser atribuibles a la desnutrición. Son dos meses en donde la mitad está calculada acá. Ahora bien, nosotros sumamos esas dos, la edad al momento de la muerte, se puede calcular sumando los dos meses a los 19 meses y dividiéndolo entre 12 y nos da 1.75 años. Tenemos la cantidad de años perdidos, evitados con el número esperado de muertes, nos da la severidad de la desnutrición. Eso lo multiplicamos por la expectativa de vida al momento de lanzar, que es 91.94 menos 1.75 y nos da un poco más de 12.300 años de vida perdidas, evitadas. Este enfoque SEL actualmente es recomendado por la Organización Mundial de la Salud para estimar las cargas. Antes de 2010 había una práctica común de utilizar las expectativas de vidas locales. Si nosotros utilizamos la SEL, usualmente se van a aumentar los estimados del YLL evitado. Porque el programa SEL se basa en proyecciones hasta el año 2050, utilizando datos de países desarrollados con expectativas de vidas largas. De hecho, estos datos son para proyecciones de 2050, son una proyección de la expectativa de vida para el 2050. Yo pienso que quizás no sea apropiado estimar los años de vida evitados utilizando YLL. Porque para los programas de SEMAM se utilizan para países con ingresos bajos. En ese caso es mejor utilizar expectativas de vidas locales. La Organización Mundial de la Salud y el Observatorio de la Salud utilizan las cifras de expectativas de vida al momento de nacer. Y en este caso dio 66.6 años. Aquí se ve un aumento en el estimado de años vividos entre un factor de 1.38. Nosotros vamos a chequear esto. Estos son los años de vida perdidos evitados en un programa tratando casos de desnutrición aguda severa. Utilizando la expectativa local de Bangladesh y nos da un poco más de 8.800 años de vida perdidos y evitados. Aquí tenemos el nominador, el denominador y nos da un resultado de 1.39. Ahora, quizás ustedes quieran comparar los AVAT evitados entre su programa utilizando las expectativas de vida locales. Si quieren hacer eso, tienen que utilizar los años de vida evitados. Hay muchas fuentes disponibles para obtener esos datos, porque hay muchos datos publicados en ese sentido. Y nosotros podemos entonces utilizar los años de vida evitados, los años de vida vividos, etcétera. Ahora, hablemos sobre la movilidad una vez más. Aquí tenemos, vamos a estimar los años viviendo con discapacidad, que en inglés es YLD, YLD evitados por la intervención. Para esto se requiere construir lo contrafactual. Recuérdense que lo contrafactual es una suposición de qué pasaría cuando se hace una intervención. Entonces, aquí la YLD en este ejercicio se multiplica por el peso por discapacidad. Y para obtener la duración del episodio, calculamos la diferencia entre la duración del episodio, que llamamos T, para episodios de malnutrición tratados y no tratados. Esto sería la duración de un episodio de desnutrición SAM evitados por el tratamiento. Lo que podemos utilizar es la dirección del tratamiento hasta el momento de la alta en el programa y eso lo vamos a obtener de los datos rutinarios del programa. Calculamos entonces esto para los casos recuperados. Normalmente nosotros no consideramos los datos por omisión, sino que consideramos los tratamientos exitosos para los que se han utilizado para reducir los años viviendo con discapacidad. Nosotros sabemos que hay casos donde han habido curas y esto es parte de nuestros datos de monitoreo rutinario del programa. Usualmente nosotros no sabemos cuál es la duración local exacta para un episodio de SAM o de malnutrición. Entonces lo que hacemos aquí es que utilizamos seis meses y esto se ha derivado de una información central, de una información histórica recopilada a finales del siglo XX. La longitud del tratamiento para el examen de dos meses y si la longitud total es de seis. Entonces nos dará igual a cuatro, cuatro meses. Esto es lo que va a durar entonces el tratamiento cuatro meses. Si hacemos la cálculo matemático y es igual a cero punto diecisiete. Vemos que el YLD sería cuatro sobre doce. Serían cuatro meses expresado por año, por año, por el tiempo específico. Entonces el número de años con discapacidad sería cero punto cero cuatro dos tres y ese es en caso de porcentaje. Nosotros podríamos calcular los YLD evitados por cada caso de desnutrición que fue dado de alta del programa y la sumatoria serían los las cifras YLD evitadas. Pero esto consume mucho tiempo y quizás sea ilegal en algunos casos, a menos que todos los datos que se utilicen para la identificación sean removidos. Nosotros normalmente utilizamos estas cifras con las mediciones y las obtenemos de las estadísticas de monitoreo de programas rutinarios. Aquí tenemos datos adicionales históricos. Aquí tenemos estadísticas, tenemos esta cantidad de días y tenemos que el promedio es seis meses. Aquí podemos calcular el YLD evitado para un solo caso de seis meses, menos cierta cantidad de días, 37.4 días nos dan una proporción para el año multiplicado por el peso de discapacidad. Nosotros curamos 653 casos, multiplicamos eso por el YLD evitado por 653 y nos da 32.97, es decir, casi 33 años que el el YLD. Lo interesante aquí es que estamos tratando la desnutrición aguda severo, Sam, como un caso de emaciación severa o grave. Y eso es lo correcto que hay que hacer, porque claro, tenemos que reconocerlo como algo severo. En el programa de Bangladesh, habían solamente seis casos de Kwasiokor y siete casos de Kwasiokor concurrentes. Estos, estas pequeñas proporciones realmente no nos van a afectar mucho los resultados. Entonces, el efecto sobre el resultado global se comparan con el YLD evitado, con ese componente que es la mortalidad evitada. Y entonces, si es como se calculan los casos de SAM o de desnutrición que son admitidos y que tienen Kwasiokor. Y luego se calculan el YLD para cada tipo de SAM separadamente y luego se suman. Pienso que podemos detenernos si es necesario en caso de que tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Puedo continuar? Continuaré entonces. Hasta ahora, hemos utilizado solamente números sencillos, contabilidades sencillas de nuestras estadísticas rutinarias. Y las hemos combinado para obtener estimados. De YLL y YLD. Sabemos que podemos sumarlos y nos da un estimado de AVATS evitados. Pero si nosotros tuviéramos un método que arrojara un rango de valores de AVATS. Para tomar en cuenta la incertidumbre y variabilidad en los riesgos de mortalidad o en las duraciones, el resultado sería más útil y más creíble. Para hacer esto, tenemos que tomar en cuenta la incertidumbre en los datos. Y esto lo podemos hacer. Utilizando una técnica llamada números difusos triangulares. Estos incluyen una técnica similar a lo que utilizamos anteriormente. Números difusos triangulares. Estos números difusos triangulares. Provienen de una teoría difusa. No tiene que ver con un solo evento, sino que son distintos eventos. Cada evento. Tiene su propia carga o su propia función. Se mide entonces los precios por conjuntos de casos. Y la función mu va de cero a uno. En algunos casos tiene un valor de cero. En otros casos tiene un valor de uno. Y en otros casos tiene un peso por encima de cero, pero por debajo de uno. Si nosotros utilizamos números confusos triangulares, no necesitaríamos preocuparnos por funciones matemáticas probabilísticas. Solamente especificaríamos lo mínimo, lo más probable y lo máximo. Los valores mínimos, más probables y máximos. Y esto es útil porque en muchas situaciones podemos utilizar el estimado de lo mínimo o de lo máximo. Y si no sabemos el número exacto de la distribución, podemos entonces utilizarlos. Esto lo representamos con tres puntos. El punto más bajo, que es el mínimo, luego el más probable y luego el máximo. Para el mínimo y el máximo, es importante utilizar valores típicos para los más probables. Esto usualmente mide la tendencia central y mínimo, que es una buena medición central. Es la moda y la media. Se descubre que para un caso o un cálculo en particular, un valor difiere del otro. Los valores mínimos y máximos sólo cubren los rangos más probables de valores. Este es el caso cuando tenemos un uso de 95 por ciento de límites de incertidumbre para pesos de discapacidad y aproximadamente 95 por ciento de confianza. Es probable que a veces hayan observaciones erróneas, incluyendo valores atípicos o outliers que nos afectan los cálculos. Veamos cómo se ven los números difusos triangulares. Vamos a ver una lista. Tenemos el componente a con el valor a uno, que es el más bajo, el a dos, que es el más probable y el a tres, que el más alto. Si nosotros vemos estos rangos, quizás veamos que un episodio pueda durar de tres puntos cinco meses a siete puntos cinco meses con un valor medio de seis. Aquí a es igual a tres punto cinco por seis por siete punto cinco y esto lo podemos representar gráficamente. Como vemos abajo, aquí tenemos el valor abajo que tres punto cinco, el más probable que seis. Y el valor más alto que siete punto cinco en los valores por debajo de tres punto cinco no tienen función, no están incluidos en los datos, no están incluidos en los cálculos. Los valores justo al nivel más probable tienen la función de carga. La duración de un episodio tratado para desnutrición. Aquí tenemos el caso B que varía de un mes a dos meses. De uno, uno punto cinco a dos meses. Estos valores que están aquí son datos de programas. Los va. El número mínimo fue veintiocho días. Y antes de cuatro semanas se tenía el número de muertes. Cuatro semanas es casi igual a un mes. Entonces el tiempo de estadía promedio de un niño en el hospital era de cuatro días. Esto da un aproximado de uno punto cinco meses y el máximo de estadía era de ocho semanas. Quiere decir que hubo una mejoría. En referencia a la estadía en el hospital. Ocho semanas que serían dos meses. Esto entonces viene a ser un número difuso triangular expresado. Como una forma gráfica para lo que son los tratos. El tratamiento de la desnutrición aguda severa. O Sam en inglés. Aquí tenemos la fórmula. de YLD. Tenemos que despejar la duración. Aquí tenemos los números triangulares de los cuales acabamos de hablar. A. Viene a ser la duración no tratada en mes y B es el tiempo de tratamiento. Nosotros queremos hallar C, que es la diferencia entre los casos tratados y los no tratados. A y B. Y queremos expresarlo con un número difuso triangular. Nosotros podemos ver cómo se hacen estos cálculos. Pero sencillamente aquí se utiliza el método más sencillo. No hay nada de complicación en estos cálculos. Podemos ver que a menos B es 1.5 4.5 para un valor de 6.5. Esto lo podemos ver ahora en el gráfico. Aquí podemos ver. La duración no tratada, la duración tratada. Restamos esto de esto. Y el cálculo aquí es A1, que estaría aquí a 3.5 menos B3, que sería 2. De ahí es donde obtuvimos esta cifra de 1.5. El valor central está aquí, es 6.5 menos B2, que es 0.5. Y aquí tenemos la otra variante, el otro valor, perdón, que es menos. Este otro valor que tenemos acá. Y esto viene de 7.5 baja a 6.5. Hacemos como un cálculo de intervalo. Bien, aquí tenemos las operaciones básicas para los números difusos. Es lo mismo que tener A y B, A368 y B123. Si sumamos, se convierte en 3 más 1, 6 más 2 y 8 más 3. Si lo sumamos, nos da 4, 8 y 11. Es un proceso similar al que hacemos. Para la resta, para la multiplicación y para la división. Y esto que tienen acá son operaciones que son las mismas. Son equivalentes a las operaciones aritméticas antiguas en términos de sumatoria, resta, multiplicación y división. Lo mismo aplica para los números difusos y las respuestas que se obtiene es un número difuso al final. Este es un caso especial y nosotros mezclamos números difusos con números reales. Disculpen. Si nosotros mezclamos números difusos con números reales, tratamos los números reales como si fueran difusos. Y lo repetimos tres veces. Aquí utilizamos valores constantes. Dividimos A entre 12. A entre A B entre 12 a 3 entre 12. Las operaciones difusas pueden ser más complicadas cuando tenemos ceros y números mezclados. Aquí en este caso utilizamos un mínimo y un máximo. Aquí vemos las operaciones A1, B1, A1, B3, A3, B1, A3, B3. El valor central es este que está aquí y el valor superior es un poquito difícil de calcular. En esta fórmula, el círculo que tiene un punto en el medio, este símbolo es la operación. Es sumatoria, resta, multiplicación y división. Tenemos el mínimo y el máximo. Cuando hacemos cálculos matemáticos, tenemos que tener mucho cuidado en evitar la división entre cero. Es muy poco probable que sea un punto mínimo. Estas reglas están acá, las pueden ver, las pueden ver acá. Y no son difíciles, pero son tediosas. Son tediosas de calcular. Una operación sencilla se torna como una sumatoria, se convierte en seis sumatorias. O sea, de una pasamos a tener seis. Y estas operaciones requieren sumatorias de dos números o resta. O sea que se puede tener errores de forma común. Aquí tenemos en la pantalla una calculadora de números difusos que aparece en el manual. Está disponible en Internet. Ustedes pueden bajarla y utilizarla y correrla ustedes mismos. Lo que yo debería de hacer aquí es dejar de compartir la pantalla. Permítanme ver si puedo encontrar lo que estoy buscando. Aquí está, disculpen. No está correcto. No está correcto. Permítanme ver si puedo encontrar lo que estoy buscando una vez más. Bien. Es una calculadora muy sencilla. 3.5 colocamos acá. 6, 7.5. Luego aquí en B1 colocamos 1. En B2 colocamos 1.5 y en B3 colocamos 2. Seleccionamos el tipo de operación que queremos hacer, que es resta. Para calcular y nos da como resultado C. C es la respuesta 1.5, 4.5 y 6.5. Esas son las respuestas. Todas están expresadas en meses. Lo que hacemos aquí es que hacemos clic en encadenar cifras, chain, encadenar. Eso nos da la respuesta arriba y lo dividimos todo entre 12. Y esto nos da la respuesta. Que es la duración en años, que es lo que queremos obtener. Y también lo que hace la calculadora es que nos da un estimado. El estimado es la sentencia, la tendencia central, perdón. Calcula entonces este número y utilizamos este estimado usualmente al final de los cálculos. Calcula. Volvemos ahora a la presentación. Bien, entonces lo que se hace con los números difusos es que se sigue el mismo proceso que hicimos con los números reales, excepto que en este caso, con los números difusos, tratamos de calcular el porcentaje. Aquí, por ejemplo, tenemos el 95% del área del triángulo que se obtuvo. Vemos el 95% del área y hemos llegado entonces al final de esta cadena de cálculos. 95% es lo que se calcula geométricamente. Tenemos el resultado, que es un número difuso triangular y podemos calcular geométricamente dónde está el 95% de esa área. Y viene a estar allí en ese espacio que vemos. Aquí tenemos la fórmula. Y una vez más, es un cálculo difuso. Pero esto es calculado por la calculadora que les mostré. Otra calculadora que hemos desarrollado y que podría ser útil. Es una calculadora con flujo de datos. Para cálculos de datos, esto lo hacemos en Scilab, así es como se ve muy pronto. Habrá una demostración. Les voy a hacer una demostración para que puedan verla conmigo. Voy a dejar de compartir pantalla. Bien, es un programa que muestra los cálculos encadenados. Aquí tenemos todos los cálculos que se van haciendo. Estas son las duraciones de las enfermedades tratadas, duración de las enfermedades no tratadas. Esto se divide entre 12 para obtener el número en años. D son los pesos por discapacidad. Lo multiplicamos por la diferencia en la duración entre la enfermedad curada, tratada y la no tratada. Esto lo multiplicamos por el número de casos curados y esto nos da el YLD evitado. Todos los cálculos que estamos haciendo están aquí. Se hace una interpolación utilizando estos datos de programa. Aquí tenemos exactamente lo mismo que vimos en la presentación. Lo bueno de este programa es que especificamos todos los datos, todos los números que se utilizan en los cálculos en conjunto, todos juntos en la misma hoja de cálculo. Se plasman todos en la misma hoja y podemos ir jugando con los números. Por ejemplo, aquí esperaríamos que si nosotros tuviéramos un caso más severo, un cohorte más severo. Entonces, simplemente lo guardamos. Aquí vemos que los avals, los dalis, aumentan de una cifra menor a una cifra mayor por una diferencia de 2.7 milímetros. Si lo medimos en base a pacientes, tenemos 110 milímetros y ahora los avals o los dalis en inglés se reducen a este otro promedio. Vamos a ver menos muertes. Entonces podemos ir manipulando las cifras. Podemos ir jugando con las cifras. Y podemos ver el efecto que esto tiene en los cálculos de los avals. Nosotros tendríamos que bajar, o ustedes tendrían que bajar SciLab y cargar esta calculadora y correrla, pero es posible operarla de una manera en que ustedes la necesitarían. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a volver a la presentación. Sí. Este es otro cálculo que se puede utilizar para simplificar los cálculos y utilizar los números difusos triangulares. Entonces, aquí tenemos los datos contrafactuales de los avals para el caso de Bangladesh. Son los años de vida perdidos, más los años de vida vividos con discapacidad evitados. Y eso nos da un poco menos de 1.400 avals evitados. Si tuviéramos los costos, los dividiríamos entre 1.400. Y eso nos daría el costo por aval evitado. Y esa sería la cifra principal. A presentar en el análisis de costo efectividad. Estas cifras, todas estas cifras serían cifras o números difusos triangulares. Y nosotros aplicaríamos medidas difusas. Y esto nos daría los costos de los avals evitados con un rango. Con un valor y luego tendríamos el 95%. Voy a dejar de compartir la pantalla. Creo que ya he hablado bastante. Y ahora estoy disponible a responder cualquier pregunta que ustedes tengan a bien formular. Gracias. Maravilloso. Muchísimas gracias, Mark y Chloe. Por esas presentaciones tan brillantes. No veo manos levantadas. Ya hemos respondido gran parte de las preguntas, así que podemos responder a sus preguntas posteriormente. Muchísimas gracias. Disculpenme por la tos. Quería llevarlos una vez más a lo que Emily presentó al principio del webinar. Y es los maravillosos subgrupos de trabajo que están haciendo los webinars, los GCMA. Como parte de ese grupo de trabajo y del plan de trabajo y del trabajo que nosotros realizamos, nuestra meta es compartir información, divulgar la información de costos, datos de costos y datos de costo efectividad. Por lo tanto, por lo tanto, para eso hemos hecho una página web para compartir información sobre el estado de la desnutrición. El link aparece allí en la parte inferior izquierda de la pantalla. Ahí van a ver herramientas de orientación. Hay uno o dos links que ya están disponibles en esa página web. También hay un link, un enlace en ambas direcciones para el foro ENN. Próxima lámina. A continuación, voy a tratar de hablar rápidamente en estas láminas como parte de el Global Nutrition Cluster. Hay varios. Varias formas como ustedes pueden obtener apoyo y esas diferentes formas aparecen aquí enumeradas. Ustedes pueden visitar la página web que está aquí y allí van a ver una planilla en la esquina superior derecha. La esquina superior y ahí pueden hacer clic y pueden ver qué tipo de apoyo pueden encontrar. Esa planilla la pueden utilizar para explorar el tipo de apoyo que ustedes necesitan, bien sea buscar apoyo técnico o cualquier otro tipo de apoyo o cualquier otro tipo de apoyo. Entonces traten de aprovechar esa herramienta. Esto que tienen aquí es cómo se ve la página web en la página superior derecha, el color naranja. Allí pueden buscar soporte. Muy bien. Eso era todo. Como Emily mencionó antes, este es uno de una serie de webinars. Es nuestro segundo webinar. Estamos planificando otros webinars. Esperamos tener uno en el próximo trimestre. Hoy, cuando se vayan del webinar, cuando hagan clic en salir, van a encontrar una evaluación que les va a salir. Por favor, les pedimos que llenen esa planilla de evaluación. Solo les va a tomar menos de cinco minutos. Eso es muy importante para que el subgrupo obtenga feedback sobre el webinar que se hizo hoy. Y también se les hace una pregunta allí sobre futuros webinars. Eso nos va a ayudar a planificar todo para futuros webinars. Así que, por favor, les pedimos que llenen esa planilla. Se los agradecemos. Muchísimas gracias una vez más a Colleen y a Mark. Gracias por sus presentaciones. Gracias a las intérpretes y a todos los organizadores y a todos los participantes. Gracias, Stacy. Solo quiero decir que les quiero pedir disculpas a los...